Bueno amigos, comenzamos un nuevo video y por aquí nos andan sirviendo fresco. ¡Vaya! ¿Les gustó? ¿Es de melón o qué? De melón. Pero qué rico está. Por el melón. Aquí sí, buena atención. Hablame tu colbacito gordo. ¿Cómo es lo que dicen? Un gordo para otro gordo. No hombre, las cosas se parecen a las... No, pero... No, a que se los dan o algo así es la otra palabra. A ver, a ver qué quieres decir, pero... Ahí me van a entender. Como dijo Chavo, la idea es esa. Sí. Me da la idea a Chavo, aquí mira. ¿Se los van a llevar? No, hay una cosa de... Incluso allá hay una caja que todavía hay unos perdidos por ahí. ¿Quién hizo el fresco? Yo. ¿Está bueno el fresco? De veras. ¿Puedo casar? ¿Se puede casar? No, ya lo estoy. Ay, yo no me invito a la boca. Ya lo estoy, Leo. ¿Está bueno que se? ¿Ya quería estar en el cas... Sí, ya me di cuenta, por eso paré aquí. ¿Lo casaron o...? No. Voluntario. Voluntario. Sí, hace cuatro años ya. Pongas aquí, mira, así platica con nosotros. La experiencia. Este... ¿Cuál es su nombre? Hilda Alberto. ¿Ah? Hilda Alberto. Pongas aquí, ve. Hilda Alberto. Hilda Alberto. Pongas aquí, ve, así platica con nosotros aquí. Hilda de la hamaca. Sí. ¿Sientas en su casa? ¿Sientas en su casa? ¿Sientas en su casa? ¿Sientas en su casa ahí, como que si es afuera su hamaca? Sí, me hace buena sombra. No sé si está bueno el fresco, porque para que yo me lo esté tomando. Sí, porque ese es poco por el fresco. Pero para el de melón. No, y a mí lo que me va a servir es que se sienta la fruta. Sí. Y aquí ese se siente. Ese es el trozo de melón, ¿entiendes? Sí, es lo bueno. Porque sí, todo lo poco la pinja. Sí, por lo que sale. Lo que queda, los granudos. Sí, porque eso raspa la garganta. Me raja la lengua. Igual lo que es la leche, a mí no me gusta la polvo. No. Ni a mí a mí. ¿No lo tomo ni el polvo ni líquida? No. Líquida, sí. No lo tomo... ¿Pero come el queso? Ni crema. Yo no me como nada de eso. Nada del aco. ¿Pero si se come la vaca? La carne nomás. La carne nomás, la vaca no. La vaca no va, la carne nomás. La vaca no, la vaca no nos gustaba. Casi toda la vaca no va. Nada menos la carne. No, yo leche no. No le tomo. ¿De vez en cuando, sí? Si hago un poquito de mosh, le echo leche, pero un poquitito de leche para que no me quede... ¿Pero para el medio sabor? Solo para un poquito de sabor. No, 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 no. Lo que de mi agrajo no es la leche, dijo. A mí sí. Oye, como comer frijoles. Al ratito estoy con agruras. Y hace mal. A mí olor de cabeza, amiga. No, porque me diga, ay, se la lleva delicada que no come frijoles. No, me dan unas agruras. Pero lo que es huevo, tampoco no lo hace. Huevo, sí, como. A mí de olor de cabeza me agarra. No, no. No, no puede escuchar. ¿Cuál? El comer frijoles agarras de cabeza. Yo comerlo así sin freírlo. Ah, tiene que ir frito. Sí, porque yo le como los frijoles. Tengo que freír bastante cebolla. Qué rico quedan así como los frijoles. Freírlos y así sí me los como. Yo lo que sí le voy es el caldo pescado. ¿Por qué? Ya están bien ricos. A mi papá como le encanta. Yo frito así le como. Caldo, ¿no? Igual. Y el camarón igual solo frito y pescado frito. Yo ni el camarón, ni el frito, ni nada. Ni en caldo, ni nada. En serio. Yo no le dije aquel día porque por eso no les recibí las rosas. Por eso no les recibí las rosas. Y se dijo aquel día porque yo estaba en el camarón. Hubiera apartado el camarón. Siempre como agarra la comida. Y como ya mire, sin ver una si ya no. Con tantas cosas. De hacer. A mi me gusta para aquellos pescaditos así. Los cupos. Los cupos de río. ¿Cómo necesitan esos a ver? O petezcas. Los cupos mareños también. Los más grandes. Los más colorados. Sí. Los chiquitillas que se comen con tolla espinas. Esos como me gustan a mí. Bien doraditos. Bien doraditos con limón. Y sal. Ay. ¿Cuándo fue que trajimos más antes? Sí. Usted va a pescar seguido, va. A ver, díame. ¿Cuándo va a hacer la iguana? Cuando vaya a traer, me avisa y yo se lo compro. A mí como me gusta eso. En aquella plaza donde dijo mi mamá que había caimanes. ¿Veniste para acá, nena? ¿Quién es? De mi compañía. De mi compañía. De mi compañía aquí en la plática. A ver como 3 libras de cupos. ¡Hala, gran! Arroba bastante. Ajá. Ahí hay una muchacha que yo le decía así para que se iba a comer marido. Bien agarraba sus 5 libras. Me vendía la mitad a mí. Me decía. Es que te los vendo porque ya tengo para alimentar el mío. Me decía. ¿Y por qué ya se acaba para comprar? La gente. Sí, no, no. Sí. A mí como me gusta eso. Que cabrían. Así. Hacer los fritos bien. Ya se acabaron, malita. Sí. Incluso allá todavía tiene la iguana, ¿sabes? En el yaguar. Me llevamos la iguana. En el yaguar. ¿La iguana ahí está bien? Sí. En el yaguar ahí está el yaguar. Sí. Ya me imagino que ni el taco así me comiste. No, nunca. La iguana sí le he comido. Pero no es de mi agrado. Ajá. Así le he comido yo. Ajá. O guisadita. No hace mucho humo. Mi hermano de la iglesia. Como así el taco así, el de claro. ¿Taco así sí comen ustedes? Ay Dios. ¿Cómo se llama el que tiene esa concha? Armado. El armadillo. El armadillo. Cosa. De esos como agarra a mi papá. En 100 que caja. Es que hay gente que se los come. Sí. Hay personas que se los come. Dicen que es rica la carne. Ajá. Saber cómo será. Un pescado. ¿Quién sabe? Un pescado. Un pescado ya sabe. Ajá. Es que dicen que es pura la carne mamá. Ajá. Ajá. A ver cuándo tienes ahora puestas. Son muy ricas. A mí me gustan. ¿Te gustan? Ajá. Estoy en medio de unos regalos a las nenas. Ahí de parte de las amigas anónimas de Gilroy. Verdad este. Ajá. Pues este. Ahí se vio verdad que. Ajá. Que habían dos sillas llenas mías. Verdad. Y que se apartaron bastantes cosas. Pero en realidad ya me habían explicado a mí ellas. Este. A quién dárselo y cómo repartirlo. Y entonces pues. El día de hoy vengo acá con las niñas de Olga a regarles lo que me dijeron que les entregara a ellas. Ajá. Ya que el día de ayer fue que vino la caja. Este es un par, pero yo creo que te queda a ti. No. No. Para las nenas. Cuando crezcas hay que aguardar. Si, es como para ir creciendo. y pues de lo que había apartado para mí pues solo caché esta para holga igual de estas calzonetitas igual de estas venían varias y les regalé unas azul de estas les regalé unas azul y venían varias aquí te traje una a ti igual de estas licras venían varias y le di a la niña de doña Brenda y de los vestidos que venían para mí le regalé dos vestidos a doña Brenda y le regalé dos blusas y estas les traje a la niña de holga estas licras para ti te traigo otro regalo esas son de ella y la niña de doña Brenda también cachó y doña Brenda igual así como así repartimos verdad entonces con doña Brenda no se ha hecho un video todavía no con doña Brenda no y ya ha cargado la ropa puesta hoy mira mamá nena mira aquí mirame gracias ese vestido está bien lindo está bien lindo chulo me gusta y el otro más pequeño que venía pues me dijeron para la nena para la mía para que quita 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 y me dijo y ahora tengo 30 de de 4 meses para la cárter allá grande va va a ser alta si igual que otra va a ser de alta javier mi pululita así está no pasa de ahí todo es nuevo y ayer nos vino la caja verdad y ahí venían bastantes cositas pues a la larga uno se siente mal porque comentan cosas que no son que dicen, ah, es que Paola agarró todo, verdad y pues como, sí, cierto, venían a nombre de Kimberly pero como Kimberly recibió una gran bendición también entonces por eso las amigas anónimas cambiaron de parecer y por eso nos dijeron que los repartiéramos a otros niños y así fue como nosotros los repartimos así como lo que le dimos acá a ellas era con las niñas de Kimberly y el otro vestidito igual era para ellas pero me dijeron que lo agarrara yo, verdad entonces no es porque uno, ay, que uno sea avaricioso como pusieron los comentarios ahí, verdad no, es que ellas ya habían dicho así entonces por eso uno lo apartó todo y entonces las licritas igual cachó la niña doña Brenda y de la ropa que venía para mí también le di yo a doña Brenda le di dos blusas y dos vestidos ya hoy ya andaba estrenando doña Brenda igual de los mismos vestidos míos le di a doña Beatriz, verdad también le di a doña Beatriz y también se les trajo aquí a las niñas gracias mamá muchas gracias y que Dios los bendiga y se los pague en gran manera por todo lo que hacen con nosotros porque es una gran bendición para nosotras sí sí ¿Vas, verdad? sí sí sí, pues ahí muchísimas gracias a las amigas anónimas verdad por siempre acordarse de nosotros y pues ellas fueron las que decidieron cambiar de planes y entonces pues ya fue otra alegría para otro hogar, verdad de eso que hicieron cambiar de planes ellas entonces aquí como ellas pueden ver aquí están agradecidas las dos niñas la otra anda feliz por los regalitos que se les trajeron hay muchísimas gracias a ellas y que Dios los bendiga donde ellas se encuentren bueno pues ahí agradecerles a las amigas anónimas porque se acordaron ahí de todo, verdad de todo realmente y la verdad que se las agradece ahí bastante por el cariño o el aprecio que le tienen a uno, verdad y pues gracias por todo y que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren ¿Usted quiere decir algo? ¿Algunas palabras? pues de antemano muy agradecidos todos ustedes los que apoyan, verdad diferentes familias, verdad acá y créanme que lo que ustedes hacen es humanitario y nosotros no solo vamos a pagar sino que el de arriba es el que les va a dar mucho más fuerzas y salud para que ustedes sigan haciendo lo que ustedes hacen cotidianamente en sus labores y donde ustedes se encuentren bendición sí, así es bueno y con esto llegamos al final del video y nos vemos hasta la próxima adiós 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 adiós